Sainz y Frédéric son los gemelos salseros, ambos se apasionaron por el baile desde hace algunos años y son los creadores de cultura salsera. Siempre lo cuento como una degrita, mi hermano tenía tres años, de todos los sábados se desperdía a las 2 de la tarde y una vez le pregunté ¿y qué hacemos todos los sábados en vez de quedarte aquí viendo televisión en la casa tranquilo? No, estoy aprendiendo a bailar salsa, lo primero que se me vino a la mente fue la película de la máscara. La parte donde salen con los vuelos y entonces decían Dios santo, mi hermano va a salir bailando así y el problema es que somos gemelos, decían ellos y nos van a confundir, pero es la percepción que tiene la mayoría de la gente, el baile lo tienden a confundir un poco ¿no? Cuando él me empezó a enseñar y ocupó la música, me encantó la música cubana y vi que el proceso, el conteo era sencillo, entonces dije yo no, definitivamente tengo que aprender a bailar, me encantó, yo creo que la música hace la diferencia. Los beneficios de bailar salsa son muchos, aquí estos chicos nos comparten algunos. Hay personas que tienen muchos problemas en cuanto a la coordinación de movimiento, uno aprende a coordinar su movimiento, a desasociar movimiento, a que los brazos van haciendo una cosa, los pies van haciendo otra cosa, la cabeza va haciendo otra cosa. Hemos tenido personas que vienen de los bancos, el estrés del banco, el día a día del banco es mucho, entonces cuando vienen acá se desestresan por completo. En el plano emocional, bailar salsa aporta mucho, pues aquí si sos una persona con problemas de relacionarse y las conversaciones no son tu punto fuerte, prueba con este baile y vas a ver la diferencia. Hay muchas personas que vienen aquí y que son muy penosos y yo siempre les pongo la regla de que de la puerta para allá dejen la pena y para acá tienen que venir sin pena, entonces eso es lo primero, a socializar, también uno aprende a bailar. Dentro de lo que es bailar, a nosotros, a mí me gusta que la gente entienda un poquito qué es lo que estamos enseñando, de dónde viene lo que estamos enseñando, enseñamos un poquito de lo que es la cultura en cuanto a bailar salsa, porque bailar salsa tiene sus raíces culturales. Para este par de jóvenes el baile es una forma de comunicación en la que los cuerpos y los movimientos son esenciales para transmitir sentimientos. Definitivamente, yo creo que no solo como hermanos, sino también como personas, yo creo que la salsa es algo que no solo une a la familia, une a las personas. Nosotros como escuela estamos convencidos que más allá de enseñarle a bailar a las personas, es enseñarle a vivir a las personas, enseñarle a disfrutar, que la salsa sea un escape, donde tus problemas no se van a resolver bailando, eso es algo que tienes que tener claro, pero después de bailar estoy seguro que si tienes problemas y antes veías solo una solución, después de bailar va a haber al menos cinco, porque libera esa carga negativa que está acumulando. Si estás interesado en aprender a bailar salsa, ya sea para liberarte del estrés o aprender unos buenos pasos y no pasar desapercibido en las fiestas, puedes asistir a Cultura Salsera. Los cortos son de 24 dólares la mensualidad por persona, 40 la pareja, cuando nosotros decimos 40 la pareja, tratamos de involucrar de esta manera también al caballero. Por cuestiones culturales todavía los caballeros no se atreven a meterse a bailar, como lo dije inicialmente, son cuestiones de percepciones, pero lo que nosotros queremos es alentar a los caballeros que vengan con sus parejas, si pueden venir con pareja, si no vienen con pareja no hay ningún problema, aquí se pueden formar las parejas. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón.